hola soy domingo de tu taller de bricolaje bueno vamos a reparar mi coche ya está un poco viejito ya tiene muchos años pero vamos a intentar repararle y el problema que tiene es que la luz del portabulto lo tenemos no enciende con el portón de trasero abierto un coche con portón y sólo como podemos comprobar sólo abre en ciertas posiciones ahí lo tenemos cuando debería estar constantemente encendida una vez que abre el portón después de investigar parece ser que uno de los posibles fallos o problemas es que con el paso de los años el cable ahí podemos ver ahí está la conducción o el conducto donde lleva los cables debido a ser apertura y cierre y el cable de tantos tiempo o tantos años que ha pasado puede ser que esté roto o esté si esté estropeado con lo cual vamos a comenzar por ahí puede haber otros problemas pero este uno de los posibles fallos y teniendo en cuenta que un coche con portón es bastante posible que el problema esté ahí con lo cual tendremos que quitar ese conducto ese protector donde entran los cables luego a su vez dentro los cables están protegidos con una cinta la retiramos con mucho cuidado con un cúter o cuchillo para no cortar los cables evidentemente hay que tener mucho cuidado y dejamos al aire los cables y ahí está el problema ya se está viendo ya ahora acercaré la imagen que el problema que tiene es lo que comentaba que ahí está tenemos dos cables partidos debido a ese juego de apertura y cierre y el paso del tiempo está claramente como se ve que están los cables partidos evidentemente lo ideal sería poner un cable enterizo de donde venga hasta aquí pero eso es mucho trabajo llevaría mucho tiempo y exactamente el tiempo no una cosa que me sobre con lo cual lo que voy a hacer es una reparación ahí insito le voy a soldar un callo de cable entre un extremo y otro del cable partido le voy a soltar un callo de cable perdón de unos centímetros de cinco centímetros una cosa así y el excedente lo metemos en el en el conducto ya que sede hay recorrido para meter el cable y con lo cual podremos repararlo de esa manera soldándole un callo de cable y empalmando uno con otro evidentemente tenemos que que soldar primero las puntas con estaño previamente habremos pelado y luego soldaremos un trozo de cable para darle continuidad a los cables partidos es una reparación bastante sencilla siempre y cuando tengamos un soldado de estaño estaño y sepamos mínimamente usarlo y una vez que estemos que esté soldado como podemos comprobarlo que le hayamos puesto ese aumento de cable y lo hayamos soldado a los cables partidos lo aislamos con cinta aislante y luego colocamos otra vez la cinta encima de la cinta que tenía aislante de todos los cables que traía el propio coche y a su vez el desconducto en una reparación sencilla y que solucionaremos el problema nosotros mismos en casa así sin mayor sin llevarnos mucho tiempo y sin muchas herramientas ni nada por el estilo de otra forma por si se me escapa algún detalle lo de siempre en tu taller de bricolaje punto com tendrá un enlace al artículo por si se me escapa algún detalle aunque como estamos viendo la reparación bastante sencilla de esta forma también si tiene algún comentario sugerencia etcétera ya sabe que en la parte inferior en los comentarios y también tiene la opción de dejar comentarios en el canal perdón en el blog tutorial de bricolaje punto com bueno aquí ya podemos comprobar cómo el problema está solucionado la luz está constantemente encendida como tiene que ser bueno si te ha parecido interesante el vídeo dale me gusta y compártelo suscríbete al canal para hacer los nuevos vídeos que vaya haciendo además de apañar mi trabajo si tiene alguna duda ya sabe aquí o alguna sugerencia etcétera aquí en la parte inferior los comentarios un saludo y hasta el próximo vídeo